Ayer, la Federación de Vecinos San Fernando mantuvo su primer encuentro con el alcalde Manuel Blasco. En principio, los vecinos querían conocer la realidad del ayuntamiento para saber en qué medida afectará las pretensiones vecinales. El proyecto de Cofiero, los enlaces de la vía perimetral, las obras ya adjudicadas y otros proyectos de los que aún se desconoce su estado, fueron algunos de los asuntos planteados en la reunión. ¿Qué va a pasar con el Plan General de Ordenación Urbana? En este momento que debería de haberse sacado ya una nueva fase de información que ocurre con proyectos y convenios que están pendientes, como la prolongación del eje de barrios de la vía perimetral con la A23. Otros temas que, sin ser directamente del propio ayuntamiento, son de otras administraciones, pero el ayuntamiento también es el que tiene que, de alguna manera, tomar la bandera y liderar ante otras administraciones el que se ejecuten lo antes posible, como es el Conservatorio de San Julián y el Centro Social, como es el Centro de Día de San León. A los vecinos les preocupa también el borrador de los presupuestos del Gobierno de Aragón. Salvo el aeródromo de Caudé, todas las partidas se reducen y desde la federación entienden prioritarias otras actuaciones. Creemos que hay muchos más temas más importantes y, bueno, lo del aeropuerto primero, tenemos que conocer muchas más cosas. Deberemos de conocer cómo se va a gestionar, esas empresas de las que se habla, pero de una manera sin concretar realmente. Y, hombre, no están los tiempos de los aeropuertos precisamente porque estos últimos días nos hemos informado todos los ciudadanos españoles, yo creo, de la situación de todos los aeropuertos de Aena y todo lo demás, para que nos metamos en un merengenal que luego el Ayuntamiento se pudiera ver en algún momento perjudicado. Y, por supuesto, entendemos que el Gobierno de Aragón también tiene muchas actuaciones. Yo he citado algunas como Centro de Día, como Centros Culturales, como Conservatorios y demás, que para la ciudad de Terón en este momento la verdad es que son más necesarias y más imprescindibles. Los vecinos le han manifestado al alcalde su intención de participar con aportaciones útiles en la elaboración de los presupuestos. Entienden que habrá restricciones y recortes, pero también defienden que hay gestiones importantes que no suponen gastos. Nosotros hemos estado valorando la situación también, la reunión que tuvimos recientemente, y hemos visto que hay muchos temas en los que todo, desde luego, está en este momento ligado al dinero y a la situación económica. Pero, bueno, por ejemplo, que se mejore la limpieza en la ciudad de Teruel, eso no tiene por qué suponer un incremento sustancial en la economía y en los presupuestos del Ayuntamiento. Queremos que se haga con más entrega, con más eficiencia y más eficacia en cuanto al desarrollo, por ejemplo, de este tema. Luego, somos conscientes de que, manteniendo esas actuaciones que, de alguna manera, solucionen problemas que se puedan plantear, de bacheos, de deterioros, tampoco vamos a solicitarle al Ayuntamiento. Los barrios son conscientes y nosotros también de que la situación no está para pedir grandes obras. Yo creo que es normal que mantengan esos intercambios de información previos, entre otras cosas porque también al Ayuntamiento le va a venir muy bien pactar con la Federación de Vecinos y que tenemos un poco los recortes que nosotros planteamos para el ejercicio próximo, bueno, pues que tenga el máximo consenso posible en la ciudad, es interesante. Nos han manifestado su preocupación por la situación del Plan General de Urbanismo, cosa en la que coincidimos también, y su interés de que no se pare la tramitación, la situación de atasco en el que en estos momentos el Ayuntamiento está. El alcalde valoró muy positivamente las aportaciones y la labor constructiva de la Federación. Blasco mandó un mensaje de tranquilidad anunciando que solo las grandes obras no prioritarias serán paralizadas el próximo año.